¿Qué es el tema de Eva? 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 Por eso lo de Morena de hoy de decir solicitamos juicio político es reconocer un hecho e ir al fondo que contrasta con la posición del PRI que efectivamente en este asunto de castigar a sus integrantes corruptos siempre está dubitativo, lo pospone, patea la pelota y ese hecho, como es el hecho de Duarte, el exgobernador de Veracruz, que tardaron años, años en actuar cuando la Auditoria Superior de la Federación lo había señalado, es lo que coloca ahora ese partido en tal situación de gravedad. Ahora bien, Pepe, el otro tema es el tema de Delfina. El tema de Delfina lo que te muestra es que probablemente en el Estado de México, en partidos como Morena y como el PRD, de donde viene Morena, del Estado de México, existen culturas clientelares, esquemas de manejo de efectivo en donde los grupos políticos locales se fondean con dinero en efectivo, sea de taxistas, sean de mercados ambulantes, sean de la nómina, la nómina, esta acusación de la nómina que sacó José Fina Vázquez Mota el día del debate, es una práctica que se ha hecho en muchos lugares por varios partidos, y toman ese dinero en efectivo para fondearse. Esto lo que está demostrando es que los partidos y los candidatos que son parte de estas culturas clientelares son muy proclives a caer en actos de corrupción. Creo que la gran elección de esta semana, Pepe, es una crítica al corazón de la prescripción moralista de López Obrador para combatir la corrupción. ¿Cuál es su prescripción o su fórmula? Yo soy superiormente moral, y como yo soy superior moralmente a todos, entonces yo voy a tener un gobierno en esto. Lo que los hechos te están mostrando en estos días es que tal superioridad moral no es común en los hombres y las mujeres que están en la política en México y el mundo. Y como no hay hombres o mujeres superiores moralmente, sino tentaciones humanas que los pueden colocar en corrupción, como todos son sujetos a eso, lo mejor es recetar medidas institucionales y dejar de estar hablando de superioridades morales. Eso no funciona para combatir la corrupción. Y estos ejemplos creo que son una señal de que esa costumbre moralista de decir yo sí puedo porque soy superior no es una buena receta, Pepe. ¡Gracias!